Buen día gentita de YouTube, estamos en un nuevo videito para el canal Pues hoy vamos a estar con lo que es el Lebre Magic, como ya habrán visto en la miniatura de este video Entonces pues, nos viene una partida muy muy interesante La verdad, esto es como un juego ART Un juego ART, entonces esto, como ustedes ya sabrán normalmente en los juegos ART las posiciones no están muy bien definidas En sí, en nuestro equipo está muy muy bien, muy bueno lo que es nuestros picks, los picks que nos han dado en el juego random Pero esto va, depende mucho de cómo lo sepan jugar los jugadores, entonces es muy importante eso Hoy vamos a jugar con lo que es el Lebre Magic, un héroe muy muy bueno para lo que es una offlane, tanto como support y tanto como midlane En esta partida lo vamos a jugar con lo que es una midlane, debido a que pues en sí no hay muchos héroes aquí que vayan a lo que es una midlane Y puedan, por ejemplo, en este caso vamos a ir contra un Sand King, que es muy muy bueno Entonces pues, esa es la principal razón por la que uno puede optar por ir a la midlane En este caso yo estoy con el héroe Magic Cosas, ventajas que tiene este héroe es su bonificación de armadura Fíjense que este héroe es muy muy, tiene mucha mucha armadura, fíjense Como armadura base, tiene 7 de armadura y aparte de eso yo me compré lo que es un Ring of Asilius Para la regeneración de mana y parte de 2 puntos de armadura que me dé Entonces esto va a estar, esto me conviene a mí, es muy bueno para mí Aparte de eso, una de las ventajas es su daño Que a pesar de ser un héroe de inteligencia, tiene muy 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 buen daño Y también tiene muy buena armadura y muy buena vida también Fíjense que también comparado con lo que es este héroe del Sand King Entonces tiene muy muy buena vida, entonces pues muy muy bueno Ahora sí, vamos a empezar lo que es tratar de las hitear muy muy bien Cuando vayas a la midlane trata de denegar, priorizar también las denegadas Pero siempre el last hit es muy muy importante Si es que vas a la midlane, si es que no sabes las hitear, mejor no vayas, mejor dicho Así es un pequeño consejo para que tú puedas mejorar, mejor dicho En lo que es la línea de la midlane Entonces pues bueno, estamos tratando de las hitear lo más seguro posible Tenemos 4 denegadas y lo que es 4 last hits Aquí contra el Sand King es muy muy difícil ganarle a lo que es el Sand King ¿Por qué? Porque empezó con su tercera, fíjense Con sus bombitas que son daño mágico Y yo como no tengo resistencia al daño mágico al principio Otra vez otro last hit Bueno, acá se me fue un poco por lo que estoy al lado de la torre Y tengo bastantes clips Aquí otro mago también se me fue Pero ya el otro mago yo lo puedo matar fácilmente Como les decía, les explico Como el héroe ya les dije, es muy resistente al daño físico ¿Por qué? Porque tiene muy buena bonificación de armadura Aquí seguimos denegando y farmeando Pero contra el daño mágico que lo que ofrece este Sand King Por ejemplo con su tercera y con lo que todos sus poderes en sí Me va a ser muy muy difícil para mí acercarme Además, él tiene la ventaja lo que es el Sand King Porque yo soy un héroe melee Por eso es que también es muy beneficioso empezar con la tercera ¿Por qué? Porque yo me voy a tratar de acercar Por lo menos a las hitear O tal vez también a denegar sus clips Fíjense que aquí no puedo meterme Porque me baja un montón la vida Es la tercera y lo que es su arena en sí Me baja muchísimo la vida Entonces pues yo sigo tratando de las hitear lo mejor posible Aquí sí ha traído un Guardian Sentry Para poder tener mejor visión Y eso es también un poco desventajoso para mí ¿Por qué? Porque él va a tener la visión Yo hasta ahora no tengo mi Guardian Si no me lo han dejado los Wars Fíjense que no tengo ningún Guardian en la base Para poder traerme Pero ya luego voy a empezar a traerme Fíjense aquí ya estoy trayéndome lo que es los Wars Vamos a tratar de denegarle obviamente también Todo lo que podemos Al menos el Mago que es el más importante Y da más llevar experiencia Podemos empezar a denegarle Aquí tenemos muy buenas denegadas Por lo que es al principio Hemos tratado de ganar algunas Es lo malo también Que el Sand King te avanza mucho A lo que es la Torre Y en la Torre es mucho más difícil Las hitear Fíjense que aquí me estoy fallando Una muy buena cantidad de Crips Pero pues Siempre tratando de Dar el último golpe Mejor dicho Acá por ejemplo Fíjense Yo también empiezo con mi tercera Mi tercera habilidad Lo que me da es velocidad de movimiento Y velocidad de ataque En sí cuando tú te lo colocas a ti mismo Lo que es tu tercera Te da una bonificación aún más O sea si es que lo colocas a tu aliado Este tiene una bonificación de movimiento Y de velocidad de ataque Pero si es que tú te lo colocas a ti mismo Por ejemplo Tienes mucha más velocidad de ataque Solamente de ataque La de movimiento siempre se va a mantener igual Fíjense que aquí otra vez Las bombitas no me van a dejar acercarme a denegarlo Pero por lo menos El Mago El de atrás Si es que yo puedo Lo voy a tratar de denegar De todas formas estamos bien Ahora El Sanky es muy muy bueno En una mid lane He visto que Muchos torneos lo sacan ¿Por qué? Porque te puede controlar muy fácil la línea Porque también Aparte de eso También Es un héroe que Es muy escurridizo Tiene su stun Tiene lo que es su arena Y te va a poder controlar Aquí no deniego muy bien Fíjense que con sus bombitas Ya me hacen muchísimo daño Y eso que Yo pues Tengo una muy buena vida Acá fíjense que también Trato de asegurar lo que es este Mago Pero pues Con la torre Es un poco más difícil Tratar de las hittear Aquí también Se me fueron dos scripts Un poco que Era un poco más difícil Pero es normal Trata de seguir jugando Y tratar de sacar La mayor ventaja Ahora Con el Ogre Magi El Ogre Magi Es muy común Que tú le saques Por ejemplo Ítems que son de casteo Mejor dicho Para seleccionar A un jugador Como por ejemplo Sus habilidades En si su primera Y su segunda Como ya habrán visto Con su ulti Se pueden sacar Multicas Entonces es importante Que tú también Sepas aprovechar Esa habilidad Porque también Tu ulti Lo que es Multiplica también A todos esos A todos esos Ítems que tú tengas Por ejemplo Para que se puedan Seleccionar Por ejemplo Un Jinso Un Orchid Un Eul Etcétera Esos ítems Fíjense que aquí También trato De negarme el mago Tratar de no recibir Tanto daño Por ejemplo Con este Sankin A mí me está controlando Más que todo Por lo que son Sus bombas Esas que bajan Bastante Con el daño mágico Entonces Es importante Que tú Sepas más o menos Manejarte Acá yo trato De las hittearme Incluso en lo que es La torre Un poco más difícil Incluso Pero igual De todas formas Podemos hacerlo Siempre trata De manejarte Más o menos Así Fíjense que me bajo Un montón Yo ya tengo Unas salves De todas formas Porque cuando veas Una línea Si traete salves Traete curas Porque no puedes No puedes estar Con tan baja vida Teniendo un Sankin Medio Que te puede matar Te puede agarrar Con un stun Y cuando esté Nivel 6 Incluso te puede matar Con su epicentro Entonces pues Eso básicamente Tienes que saber Ahora también Me va a matar Lo que es este Maguito De todas formas No importa No me ha denegado Mucho si se fijan Me ha denegado Muy poco Pero eso sí El Sankin También otra ventaja Que tiene Y gracias a sus bombas Y su daño mágico Fíjense que se puede Llevar toda la way Completa Fíjense Que acá yo ya le deniego Pero se lleva Dos creeps De todas formas O sea Un poco más Más fácil Para lo que es El Sankin Controlar el mid De todas formas Así que De todas formas Vamos a seguir Farmeando Vamos a tratar De seguir denegando Lo máximo Que podemos Y pues eso Hasta llegar a Lo que es nuestro Maidas Como les dije Su ulti Tiene que ser Muy muy bien Aprovechado Si ves que El Mago No lo puedes llevar Con lo que es Un golpe Estás muy lejos Llévatelo con magia No importa De todas formas Te va a convenir Ahora fíjense Que también Me acerco un poco Y ya estoy otra vez Débil ¿Por qué? Porque intento De negarle Ese mago Al menos Pero con las bombitas Se puede llevar Absolutamente todo Aquí me trata De meter el epicentro Al parecer No tenía su stun Para poder llegar Un poco más rápido Y aquí es donde Yo aprovecho Para darle Unos cuantos golpes ¿Por qué? Porque está muy avanzado Y él no tiene ya Su epicentro O su arena Por ejemplo Entonces hasta este punto Estamos bien De alguna forma Por ejemplo Aquí también Mi club ya está Empezando a hacer Una rotación Como posición 4 Muy muy bueno Pero aquí Como les digo Si no tienes detección Por eso es que El Sankey Es muy bueno En la midlane ¿Por qué? Porque si no tienes detección No lo vas a poder matar O no lo vas a poder controlar Incluso Si es que eres un héroe De melee Como yo Por ejemplo Mucho peor para ti Si es que por ejemplo Está jugando con sus terceras O con su arena Tienes que acercarte Si o así Y no vas a poder Las hitear desde lejos Entonces eso básicamente Ahora también Como les dije Con su ulti Vas a poder aprovechar Lo que es el Maidas Un montón ¿Por qué? Porque el Maidas Aparte de cualquier otra cosa Que te da Te da Lo que es experiencia Dobla tu experiencia Y aparte de eso También puede Con el ulti Puedes incluso sacar Doble Doble Maidas O sea Esperar solamente Por lo que es Solamente un Maidas Fíjense aquí Ya tengo De 320 de oro Con eso me voy a crecer Mucho más Voy a poder tener Más experiencia Y mucho más oro Me voy a poder sacar Mis ítems rápidamente Entonces Yo te recomiendo Ese ítem Tanto para una offlane Para lo que es una midlane Eso sí Si es que te sacas Un Maidas pelado Tienes que tener Mucho cuidado de morir Porque no tienes stats Fíjense Que yo gracias a la armadura Ya pues Me aguanto un poco Pero no tengo Aparte de eso Ningún otro stat Que me pueda ayudar Aparte de eso Tienes que tener Mucho cuidado Porque este No es un ítem En sí Para poder aguantar Ustedes ya saben Entonces Un poco de cuidado Nunca está mal Con este héroe De todas formas Aquí vamos a tratar De molestarlo Fíjense que yo ya Me traigo detección Porque ya A partir de este momento Yo ya voy a poder Jugar más agresivo Yo a lo que le he estado Maxiando Ha sido mi primera Y lo que es Mi tercera ¿Por qué? Porque puedo pegar Bastante rápido Fíjense Y me puedo asegurar El kill Siempre traerte Por ejemplo Es mucho mejor Traerte un dust Antes que un sentry O un guard ¿Por qué? Porque acá vieron Que me traje Un sentry Hace rato Pero me lo desguardió Súper rápido Entonces ¿Qué hubiera pasado Si es que yo me hubiera Traído otro sentry? Fácilmente me lo hubiera Desguardado No lo hubiera podido matar Entonces el dust Era mucho mejor Aparte de eso El dust También reduce La velocidad de movimiento En caso de que El enemigo esté invisible En este caso Si es que el sankin Estaba bajo su arena Y como estaba así Pues ya lo pudimos Lo pudimos atrapar Y pudimos matar fácilmente Y aparte redució Su velocidad de movimiento Con eso ya fácilmente Puedo matarlo Las multicas Con lo que es Tu tercera Fíjense aquí Aquí lo que pasa Es que no tenía La visión Precisa Básicamente Me había desguardado No tenía warts Y pues Él había blinqueado Ya incluso tiene su daga Fíjense Muy buen combo Lo que es el sankin Pudo matarme De alguna forma Tienes que cuidarte De esos aspectos Por eso es que les digo Que el maidas No te va a hacer aguantar nada Pero si te va a ayudar A crecer un montón Muchísimo Mucho mucho más rápido Ahora también Lo que podemos hacer En este momento Es como ya estamos Estamos reviviendo Y viendo las otras líneas Que están un poco avanzadas Lo que podemos hacer Es ir a una rotación Por ejemplo Vemos a lo que es Este davion Que está bastante avanzado Y como la midlane Ya había caído De todas formas Ya podemos hacer la rotación Como les dije Le damos un punto A lo que es el ignite Fíjense que está El ignite Está nivel 1 Fíjense Y pues podemos asegurar El kill Aquí de todas formas Un poco con lo que es El atropos Aquí No le pegues Cuando está dormido Porque te va a pasar Lo mismo que a mí De todas formas Con magia Lo puedes despertar O sea Le hubieras puesto un stun Con lo que es el ogro O con cualquier héroe Que tenga daño mágico Y normal Lo puedes despertar fácilmente Ahora también Lo que es El krixa También empieza a hacer Las rotaciones respectivas Yo no puedo matarlo Eso es la desventaja De lo que es el maidas Que no puedo aguantármelo Fíjense Fácilmente Pero ya con una pipa Que yo me voy a sacar En estos momentos Con este ítem Fácilmente ya puedo llegar Rápidamente a mi pipa Entonces normal Ahora también No contaba con lo que es Este davion Que estaba ahí Y ya pues Con lo que es este sankin Pueden asegurarme Lo que es morir fácilmente Obviamente Siempre utiliza el maidas Fíjense que A cada rato Cuando esto carga Yo ya estoy utilizando Otra vez el maidas De todas formas Aquí me pueden Me mataron Pero Ellos aseguraron Lo que es la vida De lo que es este enigma Para poder Poder armarse un poco mejor Ahora si También vamos a ver Las otras líneas Que es lo que ha pasado En las otras líneas Que el monkey king Fíjense el farm que tiene Tiene 62 last hits 9 denegadas O sea Es muchísimo Mucho más que yo Incluso tiene Lo que es este monkey king Entonces Le ha ido bastante bien Va a poder carrear Va a poder armarse fácilmente Incluso tiene su eco sable Para este minuto Y aparte de eso También ya tiene su Ring of health Que lo va a ayudar A regenerarse fácilmente Y rápidamente Ahora también Como vemos que todavía La pelea sigue arriba Y el damion Se está sobre extendiendo Bastante Ya con el ulti de mirana Tal vez se puedan salvar Un poco Pero ya el gondar Ya lo tiene marcado Igual va a poder verlo Aunque esté invisible De todas formas Lo que es este enigma Por ejemplo Lo que es el krixa Están ahí juntos Pero fíjense Ya nosotros Ya podemos entrar Ya estamos con Toda la vida posible Y pues Lo podemos matar fácilmente El davion Otra vez La armadura Le va a servir mucho Contra lo que es El daño físico Fíjense que mis golpes No le bajan Absolutamente Casi nada Pero Como tengo Un montón de daño mágico También El ogre magic También puedo matarlo Ahora también Su tercera Te hace daño Porcentaje Y es daño divino O sea que Aquí por ejemplo Casi me puede matar Incluso me metí Al lado de la torre Porque yo soy muy resistente Al daño físico Tengo un montón De armadura Fíjense que El clock Un héroe de fuerza Tiene incluso menos armadura Que yo Por ejemplo Así O incluso también La mercurial Que es un héroe de agilidad Y los héroes de agilidad Se caracterizan Porque tienen mucha armadura Tampoco tienen Más armadura Que yo Entonces es muy bueno Mi armadura base Es bastante Bastante buena Entonces pues Eso es básicamente Ahora también Vamos a seguir viendo A lo que es este mono El mono Ya está bastante armado Fíjense que Ya tiene un montón De farm Y en este punto Incluso al Gondar Lo puede matar fácilmente No le pelees A un mono Así Como lo está haciendo El Gondar Por ejemplo ¿Por qué? Porque vas a poder Vas a terminar Perdiendo Porque el mono Tiene regeneración De vida Después de que Tiene ya los cuatro golpes Entonces pues Eso básicamente Fíjense aquí Que el Gondar Está tratando De molestarlo Matarlo Pues pero No lo va a lograr Porque el mono Está muy armado Muy crecido Hasta este punto Fíjense que ya Tiene su Playmore Entonces pues Con eso van a poder Matarlo Aparte ya también El Sankin Ya está atento Sabe que tienen Héroes que Son invisibles Como el Gondar También se trae Su detección Y nosotros también Tenemos que estar Así listos Preparados Para cuando Por ejemplo El Bones Sankin O el Multi De Mirana Este Yo por eso Es que cargo Siempre Mis boost Es importante También Ahora también Otra cosa Que es importante Saber Es que Este héroe No es buen Pusher Puede eliminar A los Crips Fácilmente Con lo que es Su Ignite Fíjense Pero No es muy buen Pusher De todas formas Aquí como veo Que la Mirana Ya está tepeando Yo vaqueo No vale la pena Morir Por lo que es Esta tier Esta tier 1 De lo que es La mid lane Entonces pues Vamos a tratar De seguir farmeando Tratar de sacar Nuestro ítem Fíjense que Ya estamos cerca De nuestro ítem De ahí ya tenemos El Principe Y lo que es El Food of Alliance Que nos van a ayudar Un montón Ahora también Lo que es Este Este Sankin Está muy muy adelantado Fíjense También Un poco que Aquí el Clock No le mete muy bien Lo que son Los Su barrera Mejor dicho Y nosotros Obviamente Tenemos que estar Bastante Bastante atentos Obviamente Ya el Sankin Está muerto Aquí Porque se Suberextendió Un montón Y ya tenemos Lo que es Nuestra Pipa Con estos Van a fijarse Que tampoco Lo que es Los poderes Del Sankin No nos van a hacer Nada Lo que es Por ejemplo La primera Del Davion No nos va a hacer Nada O también La flecha De lo que es Esta Mirana O sus luces Por ejemplo Tampoco van a hacer Mucho Lo que si van a Hacer mucho Mucho daño Lo que es El Ulti Del Enigma Su tercera Y también Lo que es Por ejemplo Los golpes Del mono O sea Yo tengo Muy buena armadura Pero Con su pasiva Lo que el mono Gana de daño Es un montón Aparte Ya está cerca Fíjense Su DF Entonces Un poco más complicado Para nosotros Tratar de ganar Esta partida De todas formas Por ejemplo También lo que es Esta Mirana Tiene sus Raindrops Que a cada rato Lo que está haciendo El clock Es muy bueno Porque le está Quitando Estas cargas De sus gotitas A lo que es Esta Mirana Lo que hace Esto básicamente Es reducir En porcentaje Bloquea Un cierto porcentaje Una cierta cantidad De daño mágico Fíjense que aquí Le lanzo Por ejemplo Lo que es Mi Knight Y lo que es Mi 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 Stump Pero no le hace Nada Ahora si Ya no tiene Absolutamente Nada de gotitas Entonces va a poder Morir un poco Más fácil Ahora También yo Lo que hago Aquí es Un poco Daivear A lo que es El enemigo Pero pues El atropo Se mete De más Siendo un héroe De inteligencia Que no tiene Absolutamente Nada de vida Fíjense aquí Me mete El epicentro Y nada No me va a hacer Absolutamente Nada ¿Por qué? Porque ya tengo La resistencia Mágica Contra este héroe Si se fijaron En esa kill Que me hicieron En el mid Me hicieron mucho daño ¿Por qué? Porque pues Esto El epicentro Yo no tenía Resistencia Mágica Ahora fíjense También Un montón Lo que me hace El daño Físico Lo que es Este mono El monkey king Tiene mucho Mucho farm Tiene 4 kills O sea 14 denegadas Bastante bueno Lo que está haciendo El monkey king Hasta este punto Y va a progresar Muchísimo En el farm Yo como soy Un mid lane No soy un carry Ya tengo Suficiente carry Como un gondar O tal vez Un espectre Que van a estar Farmeando Y utilizando A jungla Yo necesito Hacer el espacio Para que ellos Puedan farmear Fíjense que aquí El davion Ya está empezando A pushar las líneas Y empezando a presionar Para que Las líneas Estén más que todo Pushadas Hacia nosotros Y ellos Quitarnos territorio Por ejemplo Ya todas las Tier 1 De todas las líneas De nosotros Ya han caído Entonces pues Eso es un poco Desventajoso Pero mientras nosotros Mantengamos pushadas Las líneas Va a hacer mucho Mucho Impacto ¿Por qué? Porque vamos a dar espacio A lo que es nuestro carry Como una mercury Que ya tiene Por ejemplo Su Cranium basher De todas formas O también Tal vez un wonder Que está yendo Por su BF Si no me equivoco Bueno De todas formas Un poco mal De esos ítems Pero Un wonder Pues también Se puede armar De alguna forma Carry O sea De todas formas Aquí otra vez Utiliza siempre El Maidas Y también Utiliza el Ignite Si es que vas a farmear Un poco Para poder Llevarte rápidamente Porque tú no necesitas Mucho tiempo De estar en el jungla Tú como eres Un midlaner Tienes que empezar A mantener la presión Y por ejemplo También darle espacio A lo que son tus carries O tus aliados Por ejemplo La mercury Necesita todavía Mucho Mucho farm Para poder armarse Porque hasta ahora En este momento Es débil No puede pelear todavía A menos con su haunt Tal vez podría Poder ayudar Un poquito Pero de todas formas Necesita ese espacio Que nosotros debemos darle De todas formas Ahora también Algunos ítems Que tú podrías sacarle A este héroe Por ejemplo Como tenemos Muchos héroes escorridizos O también por ejemplo Un mono Que se pueden posicionar Muy bien O una daga Una daga En este punto Nos va a servir un montón ¿Por qué? Porque pues Nos va a ayudar A posicionarnos Y a obtener Más rápido los kills También un cetro azul No está para nada mal Pero depende de ti Qué es lo que Tu prioridad Con los ítems Por ejemplo Entonces eso Básicamente Ahora también Necesitamos hacer Un smoke Como les digo Aquí en este punto Yo como soy Mis laner Y también con el clock Nos podemos mover Mucho mucho más Con eso pues Vamos a poder hacer De alguna forma Obtener presión Y tal vez Sacar algunos kills Porque el mono En sí Esta free farm Está Está muy 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 bueno En lo que es Esta parte Perdón por ese pequeño corte Muchachos Ahora sí Seguimos con lo que es Ahora Qué es lo que está pasando aquí Que nuestros carries Están yendo a pelear Fíjense que un Gondar Con un Perseverance No va a hacer absolutamente nada Tampoco una Mercurio Solamente con un Bache No va a aguantar nada ¿Por qué? Porque ellos también Aparte de ellos Están de cerca A su tier 1 A su tier 2 Van a poder tepear fácilmente Y ellos en realidad No deberían estar haciendo eso Sin mí Al menos No deberían estar moviéndose De esa forma Ahora también Lo que nosotros podemos hacer También es Smokearlos A nosotros mismos Para poder buscar kills Obviamente Pero pues Como las peleas Están aquí en top lane Incluso no los encontramos Incluso yo solo No puedo moverme Solo no puedo moverme Y conseguir el kill Por ejemplo Del mono Porque está bastante crecido Incluso tiene muy buena armadura Fíjense Tiene muy buen daño Me puede matar Si es que voy solo Entonces no me conviene A mí De todas formas El smoke Ha salido muy muy mal Pero si es que tú Tienes el apoyo De tu equipo Y le dices Por ejemplo Vamos a smokear Y vamos a buscar A lo que es el carry enemigo Fácilmente Ahora también Esto es un juego Más estático En este punto En este minuto ¿Por qué? Porque pues Ya necesitamos Incluso No podemos estancarnos De todas formas Vemos una pelea Vemos una pelea Rápidamente Tenemos que pepear ¿Por qué? Porque nosotros somos El midlane De todas formas Ahora también Un poco de eso Ya con eso Se va a armar El Davion Les va a aguantar Un montón Fíjense Lo que es esta Mercurial Y lo que es este 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 Gondar Incluso el Black Hole Del Enigma Ya tiene su dada Muy muy bueno En este punto También activo la pipa Obviamente Tratando de molestar Aquí Con lo que es el Eul El Eul Lo va a liberar De lo que es El Dust Para la revelación Entonces se va a escapar Fácilmente Conseguimos el kill Del Davion Y lo que es El kill De este De este Enigma ¿Por qué? Porque la Hookshot Que le puso Está muy 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 bueno Entonces pues Ahora también Ellos van a empezar Ya que están bajo El ulti de Mirana Ya que no tenemos detección Al menos yo no tengo Yo lo había gastado Con lo que es este Sanking Esto Van a poder salvarse Un poco más Ahora también tenemos Lo que es este Clock Que está entrando Bastante Demasiado Y acá El Atropos Me bloquea El paso No puedo pasar Por eso En ese momento Pero pues De todas formas Vamos a tratar De matar A lo que es Esa Mirana Me quedo sin mana Obviamente También Lo que les digo La Pipa nos va a hacer Aguantar La Pipa también Es un aura Que le da resistencia Mágica a todos Pero como les digo Aquí un poco Que El mono Va a hacer Un dolor de cabeza En esta partida Hasta este punto Yo Lo bueno es que Lo están siguiendo La Tropos Sino a mi Hubiera sido más conveniente Que me sigan a mi Porque yo soy el midlaner Y aparte de eso Yo me voy a estar armando El support De todas formas Como hace un Atropos No le importa mucho O sea Si importa Mejor dicho Porque es un héroe Muy muy bueno Pero Hubiera estado mejor Que me hubieran seguido a mi De todas formas Mejor para mi Y pues De todas formas Vamos a seguir Vamos a seguir jugando Ahora también Lo que necesito Es el mana Regeneración de mana Con este héroe Si es que vas A jugar Por ejemplo En una offlane O una midlane El mana Te va a faltar Aquí Mi Maidas No se Va a haber Veces Que no vas a tener suerte Y no se va a hacer Las multicas Pero igual De todas formas Con que gastes El Maidas A cada momento Y cada rato Va a ser muy muy bueno Aquí como veo Que mi Mercurial No está cerca Yo puedo Farmearlo A esos campamentos De todas formas Me va a servir A mi también Mucho Para que no me estanque Con mis ítems De todas formas Pues vamos a seguir Creciendo Trata de no estancarte Si es que tu equipo Por ejemplo Va a jugar a estático Va a priorizar Master Farm Que en si lo necesitan Porque una Mercurial Fíjense que No tiene sus ítems Todavía Cuando tenga sus ítems Y puede pelear Ahí vamos a poder Ganarlos fácilmente Pero pues eso Básicamente Ahora también La detección Que es lo que les digo También el Eul Lo libera De lo que es Los efectos Que por ejemplo El ulti del Gondar También lo que es La primera de la tropos Los va a liberar De esos efectos Aquí también Activa lo que es El ulti Y van en busca Por ejemplo De lo que es La Mercurial Porque es el carry Y también Están farmeando En todas formas Muy buen kill Lo que ellos hicieron Es lo que yo quería Hacer con el smoke Pero pues No se pudo Lamentablemente Ahora también Vamos a seguir buscando Lo que es Ciertos kills También mis supports El Gondar Con lo que es Este atropos Básicamente Acá me cabe una flecha Desde atrás Bastante buena esa flecha De todas formas Como les decía Necesitan llevar Sus centres Sus duos Es importantísimo Eso ya Como veo que No me voy a acercar más Porque veo que están Tepeando Siempre Cuando ya veas El kill seguro Ya no importa Déjalo ahí Fíjense aquí Otra vez El daño físico Nos va a hacer mucho Podemos aguantar mucho El daño mágico Fíjense El daño mágico Que me hace el sunken No me hace casi nada Pero lo que es El daño físico De este mono Me hace un montón De daño Ahora también Ya tiene su BKB Muy buen ítem Contra héroes Por ejemplo Como yo Que soy El delaner Tengo un montón De daño mágico Cuando ya llegue Ya que tengo también Mi nivel 25 Mi nivel 15 Perdón También Me va a servir mucho ¿Por qué? Porque voy a ganar 100 de daño Fíjense en los talentos Que ahora les muestro Cuando revío Me van a servir mucho Porque tengo 100 de daño adicional Con ese Porque veo que Hasta este punto Mi mercurial Todavía no está armado Entonces yo necesito Hacer el daño Para poder matar Eso es importante Básicamente Ahora también Yo lo que es Mi daga Lo voy a necesitar Un montón A partir de que Ya saco mi daga Se van a fijar Que voy a poder Posicionarme Voy a poder escapar Entrar y salir fácilmente Entonces pues Es importante Eso que tú sepas Con la daga Es muy bueno Este héroe Porque puede iniciar Y a la vez Salirse las peleas Ahora también Ya tengo mi daga Tengo mi maidas Tengo lo que es Mi pipa Entonces con esto Voy a poder pelear Estos son ítems De pelea No te vas a sacar Una pipa Para ir a A junglear ¿Por qué? Porque no vas a sacar El máximo provecho A este ítem También lo que es Por ejemplo La daga También para pelear Lo que les digo Aquí básicamente ¿Qué es lo que falta? El dust ¿Qué falta? Lo que es Los centris Aquí por ejemplo Lo que tenía Tenía dust En sí Saben muy bien Necesitamos llevar detección Pero pues Lamentablemente No estaba muy atento En ese momento También el wonder Lo que es Empieza a seguirlo Nos da visión De lo que es este mono Muy bueno Pero aquí Lo que pasa Es que el hound Debía haber sido antes La mercurial Se va de frente Va a poner en riesgo Todo el equipo Fíjense aquí Lo bueno es que el sanking Se va demasiado Hacia adelante De todas formas Vamos a poder matarlo Aquí fácilmente Porque el sanking Es un héroe muy muy débil Aunque sea un héroe de fuerza También es muy débil Dependiendo de los ítems Que se saque También va a poder hacer mucho De todas formas Aquí yo voy a lo que es La mirana Porque es el objetivo Más sencillo Aquí deberíamos haber ido A lo que es este mono Porque el enigma Hizo bastante tiempo Lo que es también El mono Como les digo Con los golpes Bastante regeneración de vida Va a tener Eso es lo que les digo Básicamente Pues Eso está Muy 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 bueno Pero Nos sacrificamos un poco La verdad En ese punto De todas formas Nos llevamos el kill del mono Que era lo importante Y el clock Bueno Las TFs Estamos bastante bien parados Por lo que Pues Vamos a necesitar Sacar los otros ítems En sí Mi clock Debería ya mejorar Lo que es este vanguard Seguramente ya En los próximos minutos Ya lo mejorará Porque es mucho El daño físico Que nos hace Lo que es este mono Con las Crimson Vamos a poder aguantar Mucho mucho más Ahora también Ya Lo que Ya tengo mi dada A partir de ese momento Yo ya puedo Llegar e iniciar Bastante bien Pero que es lo que me falta Me falta lo que es daño Entonces yo lo que puedo hacer Es optar por lo que es Mi cetro azul ¿Por qué? Porque pues Con el cetro azul Van a ver que Un ogro No te va a soltar Porque a cada rato Vas a estar Estuneado 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 Si te salen Multicas Hasta de 4 O de 3 Va a ser mucho Mucho mejor Entonces pues Eso es Básicamente Van a poder Solearse A un carry A un core Normal Con tranquilidad Entonces eso van a ver Ahora también Me estoy farmeando Lo que es Por ejemplo Mi cetro azul De todas formas Y bueno Vamos a ver Si es que este Sankin también Está avanzando mucho Él quiere presionar Pero no es la misma idea Por ejemplo De sus aliados Este enigma Está yendo por su cetro azul También Que no está Está mal En sí ¿Por qué? Porque pues Fíjense cuántos Estunes tenemos Tenemos lo que es Una Mercury Con lo que es Basher Tenemos lo que es Este Gondar Con su stun Con su primera Varios Estunes Lo que es Su ulti del clock Fíjense que aquí también El Atropos Con su ulti También stun Y yo Obviamente Mucho mucho stun Entonces un BKB Es mucho mucho mejor Aquí Porque crees que El mono Ya se sacó Su BKB Necesitaba ese ítem Ahora también Fíjense que Ya podemos Podemos matar Fácilmente También a estos héroes Porque ya tenemos La daga El posicionamiento Y todo eso Podemos pelear Y vemos que Su error Es Adelantarse bastante Cuando todavía El mono Todavía no está No está tan armado En sí Tiene ítems Tiene muy buenos ítems Para la jungla Como por ejemplo Su BF Pero ya Necesita salir un poco Ya a pelear Nosotros lo que intentamos Hacer es Pushar Tenemos que pushar Un poco las líneas Para que Para que pues Tengamos un poco Más de espacio Ahora también Lo que les digo Su juego De lo que es Este 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 Davion No me va a hacer nada Solo Obviamente no va a hacer mucho Entonces pues Eso básicamente También muy muy bueno Utiliza las Maidas Aunque estés en pelea Utiliza siempre las Maidas Siempre te lo recomiendo eso Ahora también Vamos a poder pushar Y aquí Cuando estás en este punto Vas a tener que vaquear No vas a ser como el Gondar Tú no seas Este héroe Que tiene su BF Según él Se va a meter Y lo va a matar Al enigma Posiblemente Pero como su equipo Está al lado Fíjense que ya Se llevaron la vida Del Gondar Eso es una muerte Bastante tonta Y también Está poniendo en riesgo A lo que es Nuestro A nosotros Porque Pues No es necesario Que nosotros vayamos El Atropos y el Gondar Murieron Porque no supieron Baquear Cuando ya habíamos Hecho caer Thor De todas formas Aquí yo lo que Lo que les Lo que les mencioné Básicamente Aquí otra vez Ellos se van Y pelean Yo en si me pongo Lo que es este mono Le hago mucho daño Fíjense Pero el mono Me va a hacer Bastante daño A mi En este punto Porque tiene Mucho mucho daño Pues De todas formas El Ignite Es muy muy bueno Porque relentiza Y dura un montón Lo que es Tu segunda Básicamente Tu segunda Relentiza un montón Fíjense que Cuanto tiempo Dura este Esta habilidad Reduciendo la velocidad De movimiento Y aparte Produciendo cierto daño Mágico Entonces te va a hacer Mucho mucho daño Debido a las TF Que hemos estado Haciendo Y aparte de eso También tengo Mi Maidas Que a cada rato Lo estoy utilizando Y pues eso Voy a armarme Fácilmente Lo que es Mi cetro azul Ya estoy cerca De lo que es El cetro Básicamente Vamos a ver Si es que Aún no me lo compro O si ya me lo compré Incluso yo creo Que está viniendo Mi cobre Ya fíjense Que tengo dos Multicas Con lo que es Este Maidas Entonces fácilmente Y rápidamente Voy a poder hacerlo Ahora también Ya lo que es Mi cetro Ya está a punto De salir Falta lo que es El Point Buster Y con esto Ya voy a poder Solearme Y poder moverme Más que todo Bastante Lo que es En línea Ahora si también Estoy bastante atento Obviamente a mi cobre Que no lo maten Porque si es que lo matan Obviamente va a ser Un retraso Muy 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 feo Para mi Me va a retrasar Un montón Ahora también Ya tengo lo que es Mi segundo stun El segundo stun Básicamente funciona Dependiendo del mana Que tengas Lo puedes lanzar Incluso con 16 de mana Hasta ese mana Puede Incluso si es que tienes Por ejemplo Tu mana lleno Puede valir Hasta 100 de mana Dependiendo del mana Que tengas Por ejemplo Aquí por ejemplo No tenemos detección No le puedo lanzar Mi segundo stun De todas formas Aquí había un poco De detección Pero tampoco Quería gastar Mi segundo stun En lo que es Este Quería gastarlo Por ejemplo En un Krixa Por ejemplo Aquí quería gastar Mi segundo stun De todas formas Me sirve mucho Aquí también El Atropos Utiliza muy bien El ulti El Atropos Es muy bueno Focuseando Es como un Rexar También Puede disablear A un solo héroe Por bastante tiempo Acá también Como tenemos ya Visión de lo que es Este héroe También Entramos fácilmente Fíjense Mi segundo stun Lo puedo gastar Fácilmente también También con esto El Atropos Como ya se sacó Su lente Y también Le ha dado el talento De rango de castigo Que es muy muy bueno Con esto Se va a poder Posicionar Y lanzar sus poderes Desde bien atrás Como se fijaron aquí Podemos obtener Los kills De los cuatro héroes Y el mono Pues Que todavía Necesita formear Necesita todavía Sacarse Por ejemplo Su satanic O su abysal Para poder Focusear A alguien Ahora también Lo que voy a ir Es por mi hex O un bkb ¿Cuál sería más recomendable? Acá como vemos El daño mágico Se puede aguantar Con una pipa Es muy muy bueno Incluso también Acá nos fijamos Que el cloak También saca una pipa Dos pipas Ya bueno No va a ser necesario Lo que es el bkb Pero de todas formas El hex El hex Para que es Focusear A un héroe Y como les dije El jinso Como es un Un item Que se va a poder Targetear A un héroe Ese también Va a recibir multica Por lo que Si es que por ejemplo Te sale una multica De cuatro o de tres Puedes jinsear Hasta cuatro héroes O tres o dos héroes Incluso O incluso Al que ya le lanzaste Incluso si es que No te sale una multica Entonces Muy muy bueno Ahora lo que les digo Farmeen Traten de farmear Lo más rápido posible Más eficazmente Tratar de jalar La wave de aquí Y la wave de aquí Para poder sacar Rápidamente niveles Ahora Como veo que también Ya están en TF Incluso ya El miatropos Que se adelantó mucho Porque Tiene talentos En si para Lo que es rango de casteo Eso significa que Se ha adelantado mucho O lo han avanzado Entonces eso es Eso es bueno Ahora también El enigma Como les digo También se ha adelantado bastante Contra un clock Que puede matarlo fácil Fácilmente Ahora también Ya no podemos Adelantarnos mucho Porque también Tenemos a lo que es Este mono Que está invisible Está aquí En realidad Fíjense que Puede matarnos fácilmente Ahora también Buscamos los objetivos Vemos que Lo que por ejemplo Una mirana está adelantada Matamos Tengo mi daga Para posicionarme Y tengo mi segundo stun Mi primer stun Lo voy a matar fácilmente Como se fijaron Aquí no lo dejo Ni saltar A lo que es esta mirana Entonces Muy muy bueno Me están Haciendo que saque Más rápido Mi linso Y con ese item Ya voy a poder Incluso solearme A lo que es este mono Tengo ya cerca Mi nivel 25 Fíjense los talentos Que le estoy dando Estoy dando el rango de casteo ¿Por qué? Porque no le doy El nivel 10 En más oro Porque el rango de casteo Es muy muy bueno Con este héroe Incluso si es que tú Le vas a jugar En una offlane Y le das a este rango De casteo Y aparte le sacas lentes Van a hacer mucho Mucho Los poderes Que lo puedes lanzar Desde bastante atrás Entonces eso Básicamente Acá también No me puedo sobre extender mucho Porque ya veo A lo que es este mono Que está bastante adelante Fíjense que yo me lo puedo aguantar Porque tengo la armadura En sí Aquí el atropos Muy muy buen ulti El ulti del atropos Le entra en que sea Lo que tenga BKB No importa Aquí veo que Por ejemplo El Krixa Está a punto de meter ulti Y pues nosotros Lo podemos matar Acá fíjense Que no puede bailar Lo que es este mono Y hacer su círculo ¿Por qué? Porque el club Es muy bueno Contra este tipo de héroes Un nevermore Lo que es un Un Krixa Por ejemplo También Lo que es Un mono También Que necesitan Tiempo para castear su ulti No van a poder hacer nada Acá fíjense Que matamos al mono Gracias al ulti De lo que es este atropos Y pues Nos va a ayudar un montón Ahora también Un poco esto Que es importante Que sepas Que pues Ya Estamos jugando Más en equipo Ya Siempre trata De spamearte A ti En caso de que seas Por ejemplo El mid laner Trata de spamearte A ti O a tus carries Como les dije Le da un cierto adicional Si es que te lo casteas A ti mismo Cierto adicional De velocidad De ataque Entonces pues Muy muy bueno Ahora también Lo que vamos a hacer Es pushar Ya que vemos Que todos los enemigos Están muertos La mayoría en si Yona Mirana No va a poder defender Básicamente Vamos a tener que Pushar En este momento Es muy bueno Para los supports Guardiar Por ejemplo Meter un guarda aquí Meter un por ejemplo Un guarda aquí Un guarda avanzado Por aquí Incluso Es el momento perfecto E incluso También puedes pushar Acá fíjense Que pushamos Otra vez El gondar No se tiene que Sobre extender Ya tiene sus verdes Con este item Va a poder pelear Y pararse Incluso Contra lo que es Este mono Pero que es lo que pasa Que ya les digo B Es B Porque no se sobre extiendan Tanto Otra vez El gondar Se sobre extiende Un montón Que es lo que ocasiona Que el clock Vaya hacia adelante Y pueda morir Lo que es este héroe Un stun de 3 segundos Fíjense El gondar Otra vez Queriendo matar No se Pensando que Con lo que es su Este item Su battle fury Su Butterfly Con eso va a poder aguantar Incluso Gracias a eso Mataron a lo que es Este clock De todas formas Muy bueno Lo que está haciendo Esta mercurial Tratando de ahí De pushar la línea Vale la pena Pushar la línea Y que muera la mercurial Si vale la pena Incluso Por la gran cantidad De daño mágico Con el devuelve Que aquí ya también Te voy a dejar un video Que he hecho Cómo funciona el devuelve Con los diferentes tipos De daño Te recomiendo mucho Para que entiendas Qué fue lo que pasó aquí Entonces pues Eso básicamente Ya tengo lo que es El jinso Fíjense Muy muy rápido Han salido estos dos items Debido a que Hemos peleado bastante bien Incluso ya no he muerto Y estoy ayudando Y teniendo kills Bastante buenas En este punto Entonces pues Ya estoy cerca A mi nivel 25 A cuál me recomendarías Darle El 75 Más 75 De velocidad y movimiento Es muy 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 bueno Te recomendarías Si es que estás jugando Por ejemplo De posición 5 Posición 4 Con este héroe Pero si o si El fire blast Más 300 de daño Mágico al fire blast O sea Si es que estás jugando Con cetro Tienes doble stun Entonces va a ser Muy muy bueno Porque Si es que saca Multicas Va a hacer mucho El daño Que vas a ejercer Con tu primer stun Y tu segundo stun Incluso si es que sale Multicas Entonces muy muy bueno Eso Te recomiendo Lo que es nivel 25 más 300 De daño mágico Al fire blast Entonces muy muy bueno Aquí también Al nivel 15 Le di 100 de daño Porque como les dije La vida no está mal Si es que eres un offlaner Y ya tienes tu carry Que está ejerciendo el daño Entonces Los 350 de vida No está para nada mal Pero como veo Como vi en este En el momento En que yo le di el talento Fíjense Aquí fíjense Que me puedo volar fácilmente No quería gastar Mi segundo stun Y tampoco el jinso Porque no es un objetivo En sí que debería Acá deberíamos salir Ya vaquear Porque En sí Acá fíjense Que tengo doble stun Doble hex Entonces pues Muy bueno Aquí ya El mono sabe Quién es el que lo molesta Bastante Al que lo molesta Bastante Es lo que es El de Atropos Entonces pues A él es su principal objetivo Al que va a focus Y con el abyssal Se fijaron aquí En este punto Ahora también Ya como Estoy muerto Yo Está muerto El de Atropos Es difícilmente Lo vamos a poder Lo van a poder matar A este mono Pero bueno De todas formas Están haciendo Mucho mucho daño Fíjense que aquí Aguantaron bastante De todas formas Entramos muy mal En esta TF Que entré adelante Lo focusearon En lo que es El Atropos Y pues Esto básicamente Fue En nivel 25 Lo que es Este mono Gana 100 de armadura Cuando está dentro De su círculo O sea Difícilmente un carry Si no es la mercuria Porque tiene daño divino En lo que es su segunda Lo va a matar Un carry No lo va a matar En sí Tenemos que sacar O que acabe Sacarlo de su círculo O que acabe Su ulti Para poder matarlo Entonces pues eso Ahora también No pusieran rápido Las líneas Fíjense Acá le podría faltar Una desoladora Para poder pusiar Las líneas No van a llegar Incluso Ya está a punto De revivir Lo que es el Atropos Y incluso Nuestro Clock Ya tiene buyback Con eso ya pues Vamos a poder Defender un poco Mejor esta línea Una vez que el Atropos Ya revive Ya puede hacer buyback Lo que es Este Este Clock Para poder defender Las líneas Ahora también Activa lo que es Si no me equivoco Va a activar Lo que es este Ulti De la Mirana Ok exactamente Lo que necesitan ellos Es traer detección Obviamente Siempre es muy muy bueno La detección En este tipo de casos Otra vez El mono Va contra De lo que es Este Este Atropos ¿Por qué? Porque es Es el que más Lo molesta Es el que más Lo jode A lo que es Este mono Entonces es importante Eso Que tú sepas Ya a partir De este momento Ya empezamos a salir Lo que es Nosotros Ya empezamos a movernos Fíjense que yo También puedo conseguir Kill Fácilmente Fíjense que no me aguanta nada Incluso me faltó El segundo stun Una multica De 4 Me salió En el primer stun Este talento Muy muy bueno Me va a servir bastante Contra lo que es Focusear Matar No necesariamente Necesitaba El segundo stun Ni tampoco Mi Jinso Esos poderes Más que todo Lo voy a utilizar Para lo que es El mono Para focusearlo Porque Él tiene BKB Si es que activa Su BKB Antes de que le ponga El Jinso Entonces me va a hacer Mucho mucho daño Porque no me voy a poder Parar contra él Ahora también Mi Gondar Ya si se fijan Si saca Buenos ítems Para pelear Lo va a matar Fácilmente A lo que es El middainer Del otro equipo O lo que es Este Kriksan El Gondar Es muy bueno Contra héroes Que se hacen invisibles En si En este caso Ahora también Otro héroe Que también es bueno Más que todo Por su talento Es el El Klock Porque fíjense Que aquí Su segunda Básicamente Su cohete Va a revelar A los enemigos O va a revelar A los Wards O cualquier cosa Que esté invisible Pero no le ha dado Ese talento Yo les hubiera Recomendado en esta partida Que saquen El otro talento Si Porque es mucho Lo que se hace invisible Es ulti de Mirana Segunda de Kriksa Lo va a hacer invisible Bastante rápidamente Ahora también Estamos buscando Lo que es el mono En si En este punto Vamos a tratar De pelear En este momento Fíjense que aquí El 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 Gondar Y para que no se escape Ya le metí Mi segundo stun De todas formas Aquí fíjense Aquí en el Hexeo Son tres Hex A tres héroes Absolutamente Desableados Los tres héroes No van a poder hacer Absolutamente nada El Klock Otra vez Va El mismo Mete Multi Y no va a hacer nada Aquí otra vez Todo el mundo Se mete Contra lo que es el mono Porque es el único Que hace el daño Fíjense Muy muy bueno Otra vez activo el Hex Y fácilmente Podemos ganar esa TF Entonces es importante Que tú sepas eso Ahora también El Kriksa No sabe Intimizar los héroes No sabe Intimizar Por ejemplo Un Radiance Para que te sirve Yo ya tengo Mi resistencia mágica Esto es full daño mágico Fíjense También ahí En la especificación Lo da Es una pasiva Que te da daño mágico Pero yo me voy a aguantar Yo voy a la base Porque estoy bastante Bastante débil Pero rápidamente Como yo tengo También los ítems También ya tengo Mi travel loot Voy a poder regresar Fácilmente Y rápidamente Entonces eso básicamente También van a aguantar La pipa Esto básicamente Pasó No lo voy a soltar Con las múltiples Cada rato No lo voy a soltar A lo que es esa mirana Absolutamente Esta partida Ya es GG ¿Por qué? Porque en sí El Kriksa Si se hubiera sacado Una pipa Por ejemplo Hubiera sido Mucho mejor Ahora también La tercera del enigma Hace mucho daño Fíjense que aquí La mercurio ya se muere Por lo que está haciendo Mucho daño Divino En sí La tercera De lo que es este enigma Y pues eso Básicamente Ahora Tenemos que terminar Guía intermedia Que espero que te haya gustado Que hayas aprendido Cómo utilizar Sus poderes Básicamente Y pues eso Nada más Deja tu comentario Si es que te gustó El video Recomiéndame algún héroe Para poder jugarlo Y pues espero que te haya gustado Dale tu like Suscríbete Si es que te gustó Si es que te gustó Y pues nada Que espero que hayan pasado Un buen año nuevo Una feliz navidad Y pues nada más Un poco las estadísticas Esto es Así que hasta la próxima